Ah, mira a ver si se puede llegar a los tops, a este campeón theories Con la crisis que hay ahora, no tengo un duro banano Y le he quitado a los verdes a ver que no I lo en contra Pi 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 pi, un abrigo, pi 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 pi, con solado Pi 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 pi, con vibrado, pi 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 Cuatro pasos hacia el mar, esto se va acelerando Cuatro más a la espigón, esto se acelera más Niña, un bote y acarbá, porque esto va a reventar En contra, fin, el tesoro Y da oro que brose en mí Un champadre que es curioso, la taeta es mezcadora Que la habrá conmigo aquí